En el diario vivir de cada ser en este mundo, en especial los animales, ya que ellos viven una lucha continua entre la vida y la muerte, ante los peligros que se enfrentan en este planeta, no todos son un atajo para poder salvar a sus propios camaradas, demostrándonos que tienen un gran valor en la vida y un gran aprecio entre los mismos animales, aquí verás hoy 10 animales salvando a otros que si no hubieran grabado no darían tanta esperanza a este mundo. Número 10 Número 9 Número 8 Número 7 Número 6 Número 5 Número 6 Mateo Mateo, Life Le, 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 papioza, gran, chapa, le Si se svejse Rebajo, inoje, chausno Tu je no darz chapa Grame, brame Ja, palio Arreo Te se sve, chis, humaknue, no Me puse strano Número 4 Número 3 Número 4 Número 2 Número 4 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 Número 5 Número 5 Número 1 Número 1